La marca Pepsi-Cola recortará 8.700 empleos en 30 países, un 3% de sus efectivos. La multinacional PepsiCo, que también comercializa otros refrescos como Gatorade, Caso, Tropicana y aperitivos como Leis Doritos o Matutano, quiere concentrarse en el mercado estadounidense donde se encuentra muy por detrás de Coca-Cola. Una de las fábricas afectadas es la sede belga de Javentem y sus fábricas de furnes Easy Brugge.